¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un video más y en esta ocasión, como lo pueden leer en el título, vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, bastante bueno, que son parafilias, y esto porque estamos iniciando febrero, mi mes favorito, el mejor mes del mundo mundial, porque es cuando cumplo años y obviamente pues también cuando celebramos el amor y la amistad. Bien, entonces por eso es el tema, son dos videos, este es el primero, es material que ya habíamos grabado con anterioridad, pero pues espero que te guste, que me dejes tu comentario, que lo compartas, y lo más importante, ya sé que más de uno va a reconocer una o varias parafilias que tienen y lo tenemos, y si es así el caso, pues comenta en la descripción, y te recuerdo que antes de que comience el video, pues te suscribas al canal, le des clic en la campanita de las notificaciones, y cada vez que subamos un video nuevo, te van a llegar los avisos, para que puedas disfrutar de todo el material que vamos creando para todos ustedes, así es que, sin más por el momento, vamos al intro para empezar el video. Pero bueno, para comenzar a hablar sobre las parafilias tenemos que empezar a definir que es una parafilia, pues tenemos que la palabra parafilia viene del griego para, que significa al margen de, y filia, que significa amor. Entonces podríamos decir que una parafilia es una conducta que está al borde del amor, eso claro, tomándolo en un sentido muy literal. Sin embargo, podríamos definir como tal la parafilia que es un patrón de comportamiento de tipo sexual, en donde la fuente de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades, o individuos atípicos. ¿A qué me refiero con esto? A que en una parafilia no necesariamente tiene que haber una interacción entre dos personas. Sí, 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 también podríamos catalogar esto como que hay parafilias que podrían ser muy tolerables o permisibles, tanto por individuos como por sociedades, y algunas que estos mismos pueden reprimir o recriminar. Sin embargo, podemos mencionar algún ejemplo de las que están prohibidas incluso por algún tipo de ley, y esto me refiero no solamente en México, sino en varios países a nivel mundial. Y esta es la pedofilia, así es, práctica sexual que se lleva a cabo con niños. Entonces, quiero hacer un punto de aclaración aquí muy importante. Vamos a mencionar algunos tipos de parafilias, sin embargo, esto no quiere decir que todas estén permitidas o que todas vayan a ser las correctas. Esto porque al final del día nada puede ser correcto o incorrecto, todo depende del criterio de cada persona, así como obviamente las normatividades de cada sociedad. Pero bueno, mencionaba hace un momentito que hay parafilias que son muy permisivas o muy permitibles, así es, algunas como algunos tipos de fetichismos y algunas como el sadomasoquismo en sus diferentes niveles. Sin embargo, hay otras que podríamos catalogar que podrían llegar a ser patológicas, es decir, enfermizas. Sin embargo, de lo que estoy seguro es que este video va a seguir bastante largo, por lo tanto, lo voy a hacer en dos o tres partes, dependiendo la cantidad de información que podamos revisar. Ahora, si tú te preguntas cuántos tipos de parafilias hay, te voy a contestar que hay una taxonomía en la cual se menciona que hay alrededor de 550 parafilias. Sin embargo, esto no quiere decir que sean todas, hay algunas que pueden tener algún tipo de variante. Sin embargo, hay algunas de esas que tienen un patrón muy característico y es lo que los determina como patológicas o como prohibidas por algunas leyes. Pero bueno, vamos a comenzar a mencionar algunas de las parafilias y a qué se refieren cada una de estas. ¿Y por qué no comenzamos con la vaciofilia? Así es, la vaciofilia es un tipo de parafilia con la cual las personas tienen afinidad hacia personas discapacitadas. Otra es la acrofilia. Así es, la acrofilia es cuando tú te excitas con personas muy altas. Esta podría comenzar a encajonar dentro de las que son un poco raras, sin embargo, sí existe y es la acrotomofilia. La acrotomofilia se presenta cuando una persona se excita con personas que tienen miembros amputados. La siguiente de la cual podemos hablar es de la agrexofilia. Así es, la agrexofilia se presenta cuando una persona se excita porque alguien más esté escuchando los ruidos sexuales. La agrofilia es un poquito más compleja o un poquito más rara, ya que esta va de la mano con el masoquismo. Sin embargo, a diferencia del masoquismo, en la agrofilia va a estar ausente la parte erótica. Es decir, son personas que les gusta que les peguen y les excita que les peguen, pero no necesariamente tiene que estar en un acto sexual para que eso se pueda dar. La siguiente de la cual vamos a hablar es una pequeña variante de lo que es la esofilia. O bueno, más que variante ya es un agente muy específico de la misma. Y esta es la agrofilia. Y esta se presenta cuando una persona tiene excitación con los gatos. Así que no vean tan normal como eso de tener demasiados gatos, puedes sospechar de esa persona. La alberastia es una rama del bollerismo. Así es, tenemos que recordar que el bollerismo se presenta cuando una persona se excita viendo tener relaciones sexuales a alguien más. Sin embargo, la alberastia se presenta cuando una pareja se excita al ver como una tercera persona se desnuda frente a ellos. La alopelia también es una variante del bollerismo. Más bien podríamos mencionar que es la base de este, puesto que se presenta cuando una persona se excita al ver tener relaciones sexuales a otros. La alorgasmia es una de las parafilias que podríamos cartologar como una de las más comunes entre las personas. Ya que esta se presenta cuando una persona está fantaseando que está con alguien más y no con su pareja. Sí, es la clásica situación cuando estás pensando en una persona como esta. O esta. Y en realidad estás con tu pareja. La alto calcifilia es una de las parafilias que igual es demasiado común y esta entra en la categoría del fetichismo. ¿Y a qué se refiere esta? Esta se refiere a la atracción por los zapatos de tacón alto. Ojo, no me refiero a que las mujeres traigan puestos los zapatos de tacón alto, sino que en realidad lo que le excita es el zapato como tal, más que la chica que los traiga puestos. La mocosicia también es una variante del sadomasoquismo. Así es, esta se presenta cuando hay una excitación por castigar a la pareja. Esto no necesariamente quiere decir que sea un castigo físico como un golpe. Puede ser en cuanto a diferentes tipos de castigos, desde la prohibición de ciertos actos, obviamente los golpes mismos y ver sufrir a la persona, hasta poderle privar netamente de la relación sexual con el simple hecho de que la persona se pueda excitar a través de ello. El androidismo también es un variante del fetichismo. Así es, y para esto contribuyen mucho lo que son las sex shops, ya que esta se trata de que una persona se puede excitar con muñecas o robots de corte humano, es decir, de apariencia humana. Y sí, en esa parte podríamos incluir las muñecas y muñecos inflables. La andromimetofilia es otro tipo de parafilia. Así es, esta va un poco encaminada hacia el juego de roles. ¿Esto por qué? Porque en esta parte cambian el rol el hombre y la mujer. Sin embargo, ¿en qué se centra en esto? Esta parte se centra en el hecho de que el hombre es quien se excita al ver a una mujer vestida de hombre. Pero no para esto ahí, no para solamente en la apariencia física, puesto que el hombre juega por completo el rol de la mujer. Así es, ya que en este tipo de parafilia es al hombre al que le gusta ser penetrado por vía anal. Y no solamente eso, sino que aparte él también se viste de mujer, como ya lo había mencionado, y tiene todo el comportamiento de la misma. Después de esta tenemos la anisonogamia. ¿A qué se refiere esto? Esta también es una de las más comunes, también de las más toleradas, pero también es una de las que no son tan bien vistas en la sociedad. Esto porque se presenta cuando hay una atracción por una pareja que es mucho más joven o mucho más grande que el individuo que la está presentando. Sí, aquí podríamos encajonar a lo que comúnmente llamamos como viejos rabo verdes. Aunque bueno, también podríamos encajonar a las señoras que son las altacunas, como les dicen algunos. A continuación viene otra que es una variante más del sadismo. Así es, esta es la asfixiofilia. Y sí, como su nombre lo dice, esta consiste en asfixiar, ahogar o estrangular a la pareja con el consentimiento de la misma, pero sin llegar a matarla. Esta sí es una de las que a mí se me hace un poco enferma, pero hay gustos para todos. Esta sí me llamó un poco la atención, es la autoginefilia. Esta habla de hombres que se excitan teniendo una imagen de sí mismos, pero vestidos y comportándose como una mujer. Cabe mencionar que esta se presenta solamente cuando el hombre se imagina a sí mismo, no que realmente presente el comportamiento como tal. Y sí, es una variante del transexualismo. La autonepiofilia podríamos considerarlo con personas que podrían pasar desapercibidas con cualquiera de nosotros. Esto debido a que estas personas se excitan con el uso de pañales. Entonces podríamos ver que estas personas podrían usar pañales justificando lo que tienen en incontinencia urinaria. Aunque bueno, en realidad podrían estar padeciendo este tipo de parafilia. Finalmente para este video vamos a hablar de otra que se llama autocoitus. Este entra en la categoría de la masturbación, pero tiene una pequeña peculiaridad. Y esta es que el hombre disfruta insertando su pene en su propio ano. Así es, como se dice en México comúnmente, te haces el candado. Todo esto es simplemente con fines informativos. Y pues sin más por el momento lo dejamos hasta aquí, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!